¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo el super 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 esperado Room Tour. Me lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo pero ya sabéis que no quería enseñarlo hasta que no estuviese totalmente acabado y ya lo está. Por fin voy a poder grabar por toda la habitación, hacer stories por toda la habitación sin tener que haceros spoiler. Tenía mil ganas de tenerla acabada y que la pudieseis ver. Por cierto, deciros que si no me conocéis y este es el primer vídeo que estáis viendo mío, yo soy María Barranco, os invito a que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún tipo de vídeo. Os dejo mis redes sociales por aquí también por si os apetece seguirme a diario y ya sí que sí, empezamos con el Room Tour. Bueno, mirad, esta es la vista general de la habitación nada más entrar. Os lo estoy intentando grabar con la mejor luz posible que es la que suelo tener hasta por la noche, hasta que ya desaparece el sol. La verdad es que me encanta la luz que entra en mi habitación. Y bueno, vamos a empezar por aquí que está en la entrada. Aquí tengo esta cómoda que para vosotros será nueva porque bueno, os voy a dejar el enlace a mi Room Tour antiguo que es totalmente diferente pero en la misma habitación. Esta cómoda la tenía en el armario y he decidido ponerla aquí porque en el armario me ocupaba mucho espacio. Entonces he puesto esta bandejita de aquí de Shein, que por cierto también os voy a dejar el enlace de todas las cosas que me han mandado de Shein, del haul. Y he puesto los auriculares aquí. Por ahora no he puesto nada más. Luego tengo por aquí estas dos revistitas que me encantan y la vela de ritual que la tengo un poco destrozada porque no veis que se encende la concerilla y se me quedó la mitad dentro. Luego por aquí tengo este joyero de, bueno, joyero, para poner todos los colgantes y tal, les traí varios. Tengo por aquí la ilustración que me hizo una de vosotras que me encanta, me hizo muchísima ilusión así que la he querido poner ahí. Esta botellita de aquí que es para beber agua y tenerla a mano que me encanta. Y este garroncito con estas hojitas de aquí que me encantan, o sea, me parecen súper súper bonitas. Tampoco quería recargarlo mucho pero yo creo que así está bastante bien. Y luego aquí en estos cajones pues tengo toda la ropa interior, pijamas, bueno, un poco de todo, ¿no? Aquí te tengo todos los accesorios y por aquí toda la ropa de, iba a decir deporte pero no porque lo único que hago es yoga. Vale, luego pasamos por aquí por el escritorio y lo único que tengo es la lamparita que este flexo no sabría deciros de dónde es porque es de hace un montón de tiempo. Mis hojitas donde me pongo todas las cosas cuando voy cumpliendo mis retos y tal. Y esta pinza para recogerme el pelo. Y luego por aquí pues todo, tiene un cajón para meter todas las cositas, aunque ahí no me cabe todo y ahora os enseño dónde tengo el resto. Y la silla es de la tienda Sklum creo que es y también es de hace un montón pero creo que sigue estando, si no en Amazon también está porque es muy típica esa silla. Y la papelera no sabría de dónde deciros, era marrón y la pintamos en blanco hace mucho tiempo así que tampoco sabría de dónde es, deciros de dónde es. Luego pasamos por aquí, bueno deciros que ahí tengo el foco, no sé dónde ponerlo, es lo más feo de la habitación pero no tengo otro sitio. Luego, este espejo me flipa, lo podéis encontrar en Amazon, mi madre me lo regaló de otro sitio pero en Amazon lo he visto también muy parecido porque es de dónde me inspiré. Y luego tengo por aquí también mis perfumes que la verdad es que están un poco gastados. Estas hojitas también que me encantan con ese jarrón. Luego tengo por aquí mi joyero de, bueno no es un joyero realmente, es como una bandejita pero yo lo uso como joyero, me lo compré en H&M Home. Y me encanta como es, la verdad, me flipa. Luego tengo esta velita que la verdad que no sé si la voy a utilizar, la voy a encender o la voy a tener solamente de decoración porque luego estas velas se suelen poner súper negras y me encanta como queda así. Y luego por último tengo el humidificador que me preguntáis muchísimo por él pero me lo compré como en un bazar en Cádiz, en un mercadillo que había y no encuentro la web. Así que igual, igual no he sabido encontraroslo pero en Amazon tenéis un montón. Y luego pasamos a los cajones que esto tiene un montón de cajones. Aquí tengo todas las cosas de universidad, todo lo que no me cabía en el escritorio. Luego por aquí tengo jerseys así que no son muy gorditos para tenerlos bien guardados. Luego por aquí tengo todo lo que es maquillaje, neceseres, cuidado facial, etc. Luego tengo lo que vienen siendo chándal que sí que ocupan que son súper gorditos para estar aquí por casa. Porque ya sabéis que yo eso no me lo suelo poner para afuera. Y luego por aquí tengo los bikinis que me han mandado de Zulmia que también tenéis un haul que os lo dejaré por el canal si lo queréis ver. Y bueno, aquí tengo otro nórdico que me mandaron de Shein pero ahora mismo tengo el otro puesto. Así que eso. Por cierto, he puesto estas cortinas de aquí tupidas porque así no me tapaban mucha luz y la verdad es que me encantan. Le he puesto este nudo así y queda súper bonito. No os lo voy a enseñar cómo queda así tal cual porque entra mucha luz. Y aquí, como he dicho, lo más feo de la habitación que se ve el foco y todo. Cierto, se me ha olvidado enseñaros lo que tengo en las balditas que solamente he dejado dos baldas y tampoco las quería rellenar mucho. Justo encima de la cómoda de la entrada tengo estos dos portafotos de aquí que me mandaron también de Shein que me parecen súper bonitos geométricos. Y es lo único que me faltaba que os he dicho que era nada, nada de nada, solamente son dos fotitos. Y no sé todavía si voy a poner fotos mías o voy a sacar alguna ilustración o lo que sea de Pinterest, por eso todavía no lo he puesto. Y este jarroncito de aquí que también lo tenía y me parece súper súper bonito. Mi madre me ha traído estas ramitas de aquí. Me parecen preciosas. Y en la banda de arriba, justo ahí, tengo esa rosa disecada que me regaló Álvaro por San Valentín y me parece súper bonita. Y aquí pasamos a la otra vista de la habitación que es como se vería, quiero que lo veáis todo así bien distribuido. Allí tengo los macramés que me mandaron para colgar las plantitas de Shein que me parece súper bonito los macramés. Las plantitas me las trajo mi madre también de su tienda. Bueno, en el armario tengo ese bolso que es nuevo y como lo quiero utilizar a menudo lo tengo ahí puesto porque es muy grande, no sé dónde ponerlo. La lámpara es la misma de siempre que la verdad es que no es lo que más me encanta de la habitación. Tengo pensado cambiarla pero todavía no sé por cuál, así que así se queda por ahora. Bueno, y en la cama os lo enseño lo último. Aquí también tengo puestas algunas plantitas. Vamos por la cómoda. Mirad, ahí tengo ese espejo de ahí que también es súper típico de Ikea. Luego vamos así, la vista es así. Y tengo esa cómoda que es uno de mis sitios favoritos. Además ha quedado para mí súper bien decorado y además en mi fondo de grabación porque me parece súper súper bonito. Me encanta. Por cierto, esta alfombra que se me había olvidado enseñarla me parece súper súper guay. Me la trajo mi madre también porque quería el estilo bojo así de la habitación y creo que pegaba muchísimo. Así que flipante, me flipa. Luego por aquí en esta cómoda tengo el bolso este de Shein que me parecía que quedaba súper bien de decoración. Las mismas hojitas que os he enseñado antes. Este ambientador de aquí de Zara Home. Esto que realmente es para poner anillos y tal, la típica bandejita pero yo la tengo puesta así porque queda bien de decoración. El libro que me estoy leyendo ahora mismo que también creo que queda bastante bien. Y bueno, el collar y la pulsera que utilizo a menudo. Luego tengo este candelabro que también es de Ikea. Y por último tengo estos dos marcos de diseño que me parecen súper bonitos. El doradito creo que le da el toque perfecto. Y las ilustraciones también son de diseño. Luego en los cajones la verdad es que no los tengo súper bien organizados porque bueno, aquí tengo algunas cosas así de lo que viene siendo tecnología, cámara, cascos, etc. Y aquí más de lo mismo. Luego por aquí tengo algunos calcetines así cortitos. Y por aquí no tengo nada todavía, no lo tengo bien organizado. Tengo la bolsa esta de Zara del Bolso. El próximo libro que me quiero leer y mi aceite para las cicatrices. Y luego me cogí esta cestita de aquí porque se quedó el hueco este vacío y no quería que se viese nada, que no hubiese nada a la vista. Así que me compré este de aquí en Ikea. Y aquí tengo el bolso grande que me regaló mi madre así para la uni. Y una manta, me iba a decir todavía, una manta que me regaló mi hermana. Y luego por aquí tengo algunos bolsitos así de verano. Y los otros bolsos los tengo fuera de la habitación que los comparto con mi madre y los tengo en un mueble del pasillo. Y por último pasamos a la cama. Que creo que ha quedado preciosa. O sea, me encanta. Por cierto, estaréis flipando porque dije que no quería poner nada detrás de la cama. Yo nunca, nunca, nunca he puesto esto. Y la verdad es que creo que queda precioso. Es de madera y es de Amazon. Os pondré el enlace también. Los macramés era lo único que quería poner y finalmente creía que le faltaba el toque a la cama y por eso le puse el cabecero. Y los macramés también son de Shein que me parecen preciosos. Estos cojines que también son de Shein, las fundas me parecen preciosas. Y luego quise poner toda la cama blanca pero para darle el toque me cogí de Shein. Bueno, pues esta de aquí pero con volantitos que creo que le da todo el toque y así no es tan básica. Esta mantita de aquí que también es de Shein. Y luego por último yo me compré también en Shein, aparte, que me lo compré yo, no me lo mandaron ellos. Este faldón de aquí para que no se diese el bajo de la cama porque ahí tengo una caja con zapatos. Porque no me caben todos en el armario y no quería que se diese. Y creo que queda súper bien y no se ve nada a la vista. Por último os voy a enseñar el armario así por encima porque la verdad es que tampoco tiene mucho. Si queréis que os haga un vídeo exactamente de cómo tengo el armario y tal pues os lo hago. Pero vaya, no es nada del otro mundo. Intento tenerlo organizado por colores. Ahí tengo todas las cosas que son así como más largas. Y aquí justamente es donde tenía el mueble de la cómoda. Que por eso lo he puesto fuera porque ya tenía demasiada ropa y no me cabía toda. Así que aquí he puesto más ropa todavía. Organizado también por colores. Los pantalones colgados. Las falditas. Aquí tengo las botas altas porque no quería que se estropeasen y no tengo otro sitio donde ponerlas. Y bueno, en el otro armario más de lo mismo también. O sea, tampoco tiene nada del otro mundo. Falditas. Más de lo mismo. Ahí tengo la bata que queda horrible. Ya os digo. Tengo todas las chaquetas. Las faldas. Aquí tengo más zapatos todavía. Y en esta parte del armario también tengo un montón de zapatos. Más la caja que tengo debajo de la cama. Tengo que vender zapatos. Cien por cien. Y listo, amores. Ya sí que sí. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que yo estoy súper, súper contenta con el cambio radical. Si no habéis visto cómo estaba mi habitación antes, os recomiendo que lo veáis porque todo es posible. Ya os lo digo. Mi habitación era un horror. Había mil cosas por medio. Estaba súper saturada. Era totalmente azul con papel en las paredes. Y mirad cómo ha quedado. La verdad es que yo estoy súper feliz y me siento en casa. Así que nada, amores. Que si tenéis cualquier duda me la dejéis por comentarios que intento responder a todos. Que no os olvidéis de suscribiros al canal. De verdad que espero que os haya gustado muchísimo. Tampoco os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. Os quiero. ¡Suscríbete al canal!